Hola amigos, buen día, estamos desde mi canal NYTR. Para el día de hoy vamos a preparar sanduíces caseros. Los ingredientes son pan, queso, tocino, jamón, tomate, lechuga y salsa al gusto. Bueno, a continuación, untamos el pan con mantequilla. Cada porción, en este momento nos salieron 6 porciones más o menos. Procedemos a freír el pan, a dorarlo un poquito a fuego bajito, que no se nos vaya a quemar, para que quede tostadito. Acá vemos que nuestro pan está dorado. Lo dejamos a fuego bajito un momentico, para que no se nos vaya a romper. Lo volteamos por el otro lado, para que quede totalmente doradito. Aquí ya lo vemos listo para el siguiente proceso. Acá vemos que estamos dorando el tocino. Lo ponemos a fuego medio, para que no se nos vaya a quemar, quede tostadito, que nos da sabores. Ya tenemos todos los ingredientes listos. Vamos a untar el pan de mayonesa. Lo esparcimos con un cuchillo suave, para que quede bien untado el pan. Perfecto. Ahora ponemos las porciones necesarias de jamón, según el tamaño del pan, en este momento le ponemos dos. También dos porciones de queso, de queso doble crema. El tocino, que nos da un sabor crocante al sándwich. Dos porciones. El tomate. Ponemos de dos a tres porciones, según el tamaño del sándwich. Vamos con la lechuga. Suficiente de lechuga. Veamos que las verduras son ricas y deliciosas. Ahora le vamos a poner un poquito de mostaza, si les gusta. Si no, pues la pueden reemplazar por otra salsa que sea al gusto. Vamos con dos, tres porciones más de tomate. Esta es la capa, la capa del pan. Le vamos a untar un poquito más de mayonesa, bien esparcidita. Y quedó listo nuestro sándwich casero. Ahora repetimos el proceso según las porciones. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.